¡Suscríbete al canal! Así que, pues bueno, vamos a verlo físicamente, de entrada, bueno, es un título de Editorial Kamite, entonces, pues, vamos a checarlo, esta es su portada, como pueden ver, es un acabado brillante, en la parte de acá, bueno, está nuestro protagonista, el nombre de su autora, que es Yukiro Sugisaki, y el número 1, en la parte de en medio, está el título, Mil Uno Knights, y aquí queda, en la orilla, bueno, en el lomo, tenemos, de este lado, que es de, bueno, Editorial Kamite, Mil Uno Knights, y la autora. En la parte de atrás, tenemos esta ilustración, una pequeña sinopsis, en la parte de arriba, bueno, que tiene una clasificación, que es para mayores de 15 años, tiene su código de barras, México, 150 pesos, y su loguito de Editorial Kamite. Cuando lo abrimos, pues bueno, de entrada, tiene su sobrecubierta, que, eh, está, está bien, no es muy gruesa, no es muy delgadita, entonces, está, está muy bien. Tiene aquí unas pequeñas, este, cosas de la autora, y de este lado, pues bueno, una frase que se repite en algunas partes del tomo, ya sin la sobrecubierta, pues bueno, miren, se ve así, está bastante sencillo, este, acabado. Este es como el, el diario que tiene nuestro protagonista. Cuando lo abrimos, pues bueno, vemos que, eh, tiene su primer página a color, y su índice, a mí me gustan mucho las páginas a color que utiliza Kamite, son, son gruesas, entonces me gustan mucho, y de ahí, pues bueno, ya comienza nuestro tomo, que, eh, pues bueno, este dibujo es muy, no recuerda a muchos de los que venimos de, de los noventa, pues bueno, recuerda, está como muy noventero, aunque bueno, el, el título es de un poquito más para, para acá, pero aún así, como que tiene esa influencia. Como pueden ver ahí, al final, pues bueno, eh, no tiene realmente extras, tiene aquí una pequeña, eh, como introducción del segundo capítulo, bueno, el segundo tomo, y de este lado, bueno, tiene, su hoja de créditos de Editorial Kamite, donde podemos ver que la traducción corre a cargo de Krishna Hernández, muchas gracias, y, pues, ahí lo pueden checar. Ya con su sobrecubierta, nuevamente, pues bueno, este, eh, si es todavía de estos tomos aguaditos, por el tipo de papel que utilizan, eh, no tiene problemas para que lo podamos abrir, y, por ejemplo, vean, aquí en algunas páginas, donde realmente el dibujo sí está muy, en la parte de en medio, se puede ver perfectamente, no, no truena, ni nada, entonces me parece que está, que está bastante bien. Bien, algo que sí tengo que comentar, y que, eh, me parece que sí está teniendo este pequeño problema Editorial Kamite, porque ya lo vi en otros tomos, es que están teniendo este problema de impresión. No sé si ustedes lo pueden ver aquí, que se les está generando una pequeña sombra en, eh, las páginas, no en todas, pero sí en más de una. Por ejemplo, en esta página se nota, es como si estuviera ligeramente movida la ilustración, como que, la ilustración, como si lo hubieran impreso y se les hubiera movido un poco. Entonces, por ejemplo, ahí se nota, eh, por ejemplo, acá también se nota, se alcanza a ver en la, en las ilustraciones, se nota más en, en las letras, principalmente porque se les ve como una sombra. Entonces, sí se nota en algunas otras partes de las ilustraciones, y eso es algo que creo que sí deberían, eh, ponerle un poquito más de atención, miren, por parte de Editorial, de Editorial Kamite. Porque, eh, resta mucho la calidad que se presenta a la hora de, de, que uno compre, compre sus, sus tomos. Entonces, eh, creo que sí es algo que necesitan checar, porque, insisto, eh, ya lo vi en más de un tomo, ya lo vi en más de un título. Entonces, espero que, eh, por parte de, eh, Kamite, pues, bueno, lo puedan, lo puedan, eh, checar, lo puedan corregir en un, en un futuro. Pero, eh, de ahí en fuera, pues, bueno, insisto, también no es en todas las páginas, obviamente, es en, en algunas, entonces, me imagino que es un problema que se puede corregir a final de cuentas. Es un dibujo muy bonito, a mí me gusta mucho el dibujo de esta autora. Eh, se ve muy, muy shoujo, muy shonenai, muy de, muy de este estilo. Me gusta bastante. Y como, por lo visto, la historia es fantástica. Entonces, eh, por lo visto habrá muchas ilustraciones así como muy vistosas o, eh, no sé, arena, cabello flotante y este tipo de cosas. Entonces, creo que está bastante bien en el dibujo, muchas tramas. Está muy bonito, es muy lindo. Eh, ¿qué les puedo decir del título? Eh, es un shoujo, tiene diez volúmenes y no pude encontrar el dato correcto de si ya terminó o no. En algunos, en algunas páginas dice que ya terminó y en otras dice que está en publicación. Si alguien tiene el dato correcto, ojalá me lo pudiera proporcionar, se los agradecería mucho. Y por parte de Kamite, pues bueno, no sabemos cuál es su periodicidad. Eh, ya saben que bueno, con Kamite es un poco irregular este asunto. Insisto, este tomo salió en diciembre del 2020 y no hemos visto el tomo 2. Entonces, eh, pues estamos en espera de. Algo interesante es que no es la primera vez que en México se publica un título de Yukiru Sugisaki. Eh, anteriormente, ya hace muchos años, por parte de Editorial Beat, se había publicado D.N. Angel. Por desgracia, bueno, se quedó a medias, llegaron me parece que al tomo 9. Tengo aquí el tomo como para que lo puedan ver. Este es de Editorial Beat, es de la misma autora. Y bueno, pues este tiene muchos años, es de Editorial Beat, como les comento aquí arriba. Igual, ¿no? De Yukiru Sugisaki, D.N. Angel. Este tomo costó en su momento 55 pesos y pues aquí se puede, se puede ver también el trabajo, el tipo de dibujo. Pues es muy parecido, porque pues es de la misma autora, nada más que pues varios años antes. Y sí se ve el crecimiento, ¿no? En el dibujo. Entonces, está muy bonito. Se me hizo curioso que precisamente ahorita que decidieron agarrar un título de esta autora, haya sido precisamente D.N. En lugar de agarrar D.N. Angel, pero por lo visto D.N. Angel, a pesar de que, o sea, aparte de que no ha terminado, sí tiene bastantes más volúmenes, hasta ahorita he visto que, insisto, el de Miluno tenía 10 tomos. En algunos lugares, como les comento, dice que ya terminó, en otros dice que no. Entonces, si solo es de 10 tomos, me parece que está muy bien. Digo, se puede llegar fácilmente al final y me parece que entonces fue una muy buena decisión. Y D.N. Angel, tal vez en algún futuro que se termine ya desde la autora, pues bueno, tal vez lo podamos ver en México, ¿no? Este volumen, por ejemplo, lo publicaron en México en el 2006. Entonces, también en diciembre, diciembre del 2006. Tiene sus buenos, sus buenos años. Y se me hizo muy curioso que, bueno, a pesar de tanto tiempo, pues bueno, un tomo, bueno, un título de la misma autora haya sido publicado en México. Muchos años después, eso sí más padre. Entonces, algo que estaba como en entredicho al respecto de qué demografía era este título, era precisamente si era Shoujo o no. Bueno, estuve viendo en internet y este título salió en la revista Asuka de la editorial Kadokawa. Y esta revista se dedica a publicar Shoujo. Entonces, el título es Shoujo. Aún así, Asuka, por lo que estaba viendo, sí es una editorial que tiende, bueno, esta revista tiende a tener este tipo de historias que manejan un poquito como el VL, como el Shonen Eye y eso. Entonces, por ahí va la cosa. Es un Shoujo, pero tiene sus toques de historias entre chicos. Entonces, así va la cosa. Creo que eso sería todo lo que les tendría que comentar al respecto de este título. Y ahora bien, ¿de qué se trata? Mire, tiene un asunto interesante que a mí últimamente como que no me gustan ya mucho de las historias. Es que cuando las historias son como de fantasía y Shoujo, tienden a tener todo este misticismo del secreto secretísimo que no te pueden contar porque no, porque lo que sea. Entonces, tiende mucho que al principio todo es misterio. No te saben decir nada, no sabemos qué está pasando, no nada, porque así es la historia. Bueno, en este caso me costó un poco de trabajo como decir, bueno, ¿de qué se está tratando esto? Pero a final de cuentas creo que llama la atención y creo que se podría poner muy interesante. Nos presentan de buenas a primeras a este chico de aquí. Él es Naito. Naito es un chico que, bueno, tiene un hermano gemelo, este chico de aquí. Él es Yuta. Naito y Yuta realmente son gemelos, pero no se parecen mucho. Físicamente no se parecen. Entonces, ellos tienen un papá que es por lo visto como detective o una cosa así. Pero él se fue a cosas de trabajo, ellos viven solos y como ya tienen esta situación de lo del padre y esas cosas, tienen una agencia como de investigación o detectives, cosas así. Resolven casos menores o cosas pequeñas como para sus compañeros. El primer caso que te muestran aquí, pues bueno, es a Naito encontrando al gato de una de sus compañeras que lo contrató precisamente para buscarlo. Para buscarlo, estaba perdido este gatito y pues bueno, lo encuentra, lo encuentra bastante rápido y todo. Y pues bueno, te explican precisamente eso que se dedican a esto. También, bueno, nos explican que el padre de ellos está de viaje y todo eso. No saben realmente dónde, tiene mucho tiempo que no lo ven. Sí tienen esa espinita, principalmente Naito, tiene esa espinita como de ir a buscar a su padre. Pero cada mes a ellos les llega a su cuenta una cantidad de dinero para que ellos puedan seguir viviendo. Entonces es lo que él comenta, que dice, bueno, cada mes llega el dinero y es como una seña de estoy bien, de no me busquen, estoy bien, tranquilos, tarde o temprano me comunico con ustedes. Pero resulta que este mes no llegó el dinero y entonces Naito ya está preocupado. Realmente no nos explican mucho, nos cuentan un poquito también de Yuta, que es un chico un tanto más agresivo que Naito. Nos dejan entrever algunas peculiaridades que tienen, pero bueno, nos comentan esta situación. También nos comentan por ahí como medio rara la relación que está entre ellos. Principalmente este interés viene de Yuta más que de Naito. A final de cuentas, para cuando nos dan una línea para nuestra historia, es cuando aparece este personaje de aquí. Él es Arthur. Arthur es un amigo del papá de estos chicos. Ay, este, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué les pasa? Bla, bla, ¿no? Una visita regular. Pero resulta que no era tan regular. Estaban, él estaba ahí porque, bueno, estaba esperando la confirmación de que le explicaran que en efecto el papá de los chicos ha desaparecido. Y él les tiene que explicar. ¿Saben qué, chicos? Su padre desapareció. Y necesito llevarlos a otro lugar para empezar a explicarles de qué se trata todo esto. Cuál es la realidad del trabajo que van a tener. Las marcas que tienen. Ellos tienen unas marcas que no saben por qué las tienen. Y varias cosas. Insisto, el secreto secretísimo. Todos no sabemos exactamente qué onda. A final de cuentas, pues, bueno, ellos se terminan teniendo que ir a Dubái. Este lugar donde, pues, bueno, mucho calor y muchas cosas y todo muy árabe. Y, pues, bueno, los chicos terminan yendo. Ahí realmente no hay algo. Ellos no pudieron elegir no ir, ¿no? Toman las cosas que en algún momento su padre les había dado cuando ellos eran más pequeños. A Naito le regalaron un diario. No sabe realmente qué onda. Bueno, es un diario. Y a Yuta le habían regalado un guante. Un guante que tampoco es que te expliquen muy bien para qué es ni nada de eso. Pero, bueno, es un guante y un diario. Cuando ellos llegan a Dubái, pues, bueno, primero hacen turismo y todo eso. Y ya después Arthur les explica qué onda. Ahora, resulta que en este lugar, en Dubái, existe una asociación, digamos, que les llaman agentes. Los agentes son personas que pueden viajar entre nuestro mundo y otro mundo. ¿Cuál es este otro mundo? Un mundo que un día chocó con la tierra, al parecer, y, pues, bueno, se destruyó. Una cosa así, más o menos. Entonces, te explican que esta tierra, este lugar, este planeta que chocó con la tierra y se destruyó, como que se aferra. Ahora es como un planeta fantasma, pero no toda. O sea, de toda esa estrella o planeta fantasma, no toda es propiamente fantasma. Existe como una parte que todavía es como algo físico, lo demás todavía ya es fantasma. Y ellos como agentes o como esta asociación pueden viajar de este planeta o de este lugar a ese otro planeta o a ese otro mundo. Como lo pueden hacer, es bajo unas marcas que te explican que, bueno, aquel planeta que se destruyó y que se hizo pedazos, partes de esos pedazos se aferraron a algunas personas. Entre esos, pues, bueno, todos los agentes tienen esas marcas, esos pedazos de esa tierra que se aferró a ellos. Y gracias a eso es que ellos pueden viajar. El asunto es que Naito y Yuta tienen unas marcas muy grandes. Mucho. O sea, estamos hablando que Arthur tiene una marquita como si fuera un pequeño tatuaje en un brazo. Y ellos tienen la mitad del pecho con estas marcas. Entonces, pues, bueno, nos explican un poquito cómo está la situación, que por lo visto los agentes tienen que hacer cosas entre este mundo y el otro y eso. Pero aquí aparte nos explican que por lo visto Naito y Yuta tienen todavía una historia atrás. Por lo visto, Naito y Yuta son reencarnaciones de un príncipe y una princesa de este planeta fantasma. Que sus madres en algún punto tuvieron que sacrificarse a sí mismas para que ellos pudieran renacer en otro punto como personas muy lejanas y cercanas al mismo tiempo. Como era eso, pues, precisamente como hermanos. No sabemos realmente cuál era como la relación que ellos tuvieran. Te la puedes imaginar por el estilo en el que te están explicando, te están narrando lo que está pasando. Pero, pues, bueno, no nos explican propiamente cuál era la relación que ellos tal vez tendrían en este planeta. Pues, bueno, básicamente es eso. Al final de este tomo quedamos con algunas dudas, pero donde te quedas con la intriga es que, bueno, por lo visto Yuta empieza a tener unas, no propiamente unas alucinaciones, sino que tiene como una presencia, alguien se le presenta, por lo visto no sabemos por qué, pero bueno, Yuta se quiere ir a este otro mundo y en su huida, en su camino a Irsel o a Karra Naito, pues ahí se pone el conflicto, al parecer se van a secuestrar a Naito también. Y, pues, ahí queda este asunto. Insisto, está como raro, pero parece que se va a poner interesante, porque por lo visto se van a ir como a este planeta fantasma y en este lugar todo es muy, de hecho explican que los chicos hablan inglés y árabe y que en este lugar, por lo visto, el idioma que hablan es como muy parecido al inglés y al árabe. Y, pues, te explican un poco que en este planeta fantasma, pues, bueno, entre países estaban en guerra, pero más que una guerra como nos la imaginamos aquí, que sería como con bombas y tanques y eso, no, era una guerra precisamente como de caballeros, ¿no? Como peleas cuerpo a cuerpo o cosas como magia. Entonces, nos dejan entrever esas cosas, no sabemos realmente lo que está, cómo va a pasar esto, pero, pues, bueno, vamos viendo esas cosas. Por lo visto, los chicos tienen una habilidad cada uno que no nos explican propiamente cuál es, pero me imagino que la iremos descubriendo poco a poco. Entonces, si a ustedes les gustan las historias fantásticas, mágicas y, pues, esto que te cuentan, una historia entre romántica, medio con algo de comedia y, pues, por lo visto, también tiene toques de harem y eso, entonces, creo que les puede llamar la atención, les puede gustar. Y, por parte de Editorial Camite, pues, bueno, como va lento, como siempre sus publicaciones van despacito, entonces, creo que sí le pueden dar una pequeña oportunidad de ahí, de ahí como vaya saliendo, poco a poco irla coleccionando. Entonces, ¿dónde pueden adquirir este título? Lo pueden adquirir en la página de Editorial Camite, les voy a dejar aquí la dirección, camite.com.mx, pero también hemos visto que tienen su tienda Mercado Libre, que es oficial de Editorial Camite. Entonces, también les voy a dejar el link en la cajita de descripción, tanto de su página de internet como de su tienda, o, bueno, una búsqueda en Mercado Libre para que ustedes puedan adquirir, si gustan, este título en cualquiera de sus dos lugares. Y, pues, eso sería todo. Muchas gracias por estar viendo esta reseña y, pues, la que sigue, no estoy muy segura cuál va a ser, pero espero que sea pronto, ¿sale? Cuídense, chicos. Bye, bye. ¡Gracias!